Música 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 Hola mi gente de mi raza de Youtube Y estamos de vuelta con otro video Y este video Va a ser dedicado Para mi amiga Ana Anaya Que mando un mensaje Diciéndome que le cierre este video Hoy vamos a hablar De lo que un hombre le gusta en una mujer No todos los hombres somos iguales Pero yo Les voy a hablar Lo que a mi me gusta en una mujer Pero lo que a mi me gusta en una mujer Es Que ella sea amable Que ella sea bonita No nomas por dentro No nomas por fuera Por dentro Que sea respetuosa Que sea sincera Que sea cariñosa Y que respete Y que respete También lo que me gusta a mi en una mujer Es Que sea joven Que sea madura Que sea respetuosa A mi no me gustan A mi no me gustan Ni las casadas Ni las viudas A mi me gustan Las solteras Entonces Búscate Esa flor Que no Haga florecido Así es como me gustan Así es como me gustan Así es como me gustan a mi La flor Que no haya florecido Yo quiero Una Para uno Yo quiero esa mujer Que Dios Trajo al mundo Para mi A mi me gusta la mujer Que sea Que sea respetuosa Por dentro Que sea amable Que sea bonita por fuera Igual que adentro Este Como lo estoy comentando A mi me gusta una Una mujer Que yo pueda llevar al cine Que pueda llevar a bailar Que la pueda llevar a cenar Que pueda ser romántico Que me de Que me de que será la antigua Que actúe clásica Que le guste un poco De lo que me gusta a mi Yo no te puedo decir Lo que le gusta a otro hombre Porque yo no soy otro hombre Que también se haga un poquito de cocinar Que sea un poquito de que hacer Lo que más me gusta de una mujer Lo que más me gusta de una mujer Que sea bonita Joven A mi no me importa si tiene dinero A mi no me importa si la mujer es rica A mi no me importa si la mujer es rica A mi no me importa si la mujer es pobre Nomás con que me haga feliz Nomás con que me haga feliz Me haga sonreir Me sienta Que yo me sienta amado Eso es lo único que me importa a mi De una mujer Cada persona es diferente Cada persona es diferente Una cosa A mi no me gustan Ni las casadas Ni las viudas A mi me gustan Las solteras Que sepa cocinar Que no sea tan alta Que tenga buen corazón Que le guste ir a misa Que le guste el romance Que sea bonita Por dentro Igual como es por fuera Que me respete Que me haga sentir Amado Y que yo la pueda amar Todo eso Todo eso me gusta en una mujer Y si en una mujer Todo eso Que le estoy diciendo Dígame pues Y comenten Comenten en mi video Comenten en mi video Porque yo casi No hago videos de estos Y que les gusto Que no les gusto Que tengo que hacer para la otra Que tengo que arreglar Que le necesitas Que no les pido Que tengo que trabajar Que necesito trabajar Lo que necesito Que necesito Que no lesン Pero si les gusto mi video Dejen un like Manita arriba Suscribanse a mi canal No se olviden de comentar no se olvide pasar este video con sus amigos dejen no se olvide y no se olvide activar la campanita que esta aquí no se olvide ver mi video corre vayan a ver mis otros videos que tengo también en el youtube no se olvide y ojalá que les guste mi video y para la otra me despido Pascuaro y Villas Galante también Ario de Rosales a ver si logro encontrarte para